Dos en uno, dos proyectos de ley que firmó la senadora. Uno, que firmó usted para nacionalizar, expropiar o traspasar las cuentas individuales de las personas a un fondo del Estado. Preguntarle si usted está con los ahorros de las personas o con el ahorro manejado por los políticos. Y el segundo proyecto de ley es el que usted firma respecto de los indultos. Usted va a estar con las víctimas o los delincuentes. Porque dentro de las personas que usted quiere indultar están aquellas personas que, por ejemplo, le arrojaron bombas Molotov a carabineros y las pusieron en riesgo de muerte. Y lo que usted ha firmado dejaría libre a una persona por un intento frustrado de homicidio. Y claramente esa persona, para mí al menos, es un delincuente. Creo que esta pregunta nos permite marcar una diferencia muy profunda entre aquellos que queremos construir y reconstruir en nuestra democracia y aquellos que son una amenaza para nuestra democracia. Porque están acostumbrados a hacer de la mentira su base discursiva. Lo que nosotros hemos firmado respecto del proyecto de terminar con las administradoras de fondos de pensiones, que tal vez es lo que les moleste, porque le molestó hace muchos años cuando planteamos la necesidad de terminar con el lucro en la educación. De terminar con el negocio en la educación. Y eso le molestó a algunos. No, me molestó que se perdiera 600 millones de dólares. Ah, qué bueno. Estaba esperando y mirándolo a los ojos. Porque usted ha hecho de la mentira una base muy importante. Se las voy a contestar. Pero usted, como articulador de una mentira, porque usted llevó adelante una acusación constitucional en mi contra. Cinco capítulos en ninguno, señor, en ninguno respecto de la pérdida de recursos alumnos. ¿Qué mentira hay en eso? Porque además usted sabe muy bien que esa acusación constitucional la basó sobre hechos que eran incluso anteriores a que yo fuera ministra de la educación. Y le molestó porque cuando los estudiantes de la UTEM, que estudiaban una carrera que no tenía campo ocupacional y en donde había toda una mafia detrás. Sí, yo fui el que la denunció y pedí la destitución de ese recado. Le quiero decir que usted apotó en contra.